Seguimos aquí en Hub Hyundai y quiero que recuerde que estamos ubicados en el 290 entre la Elwich y la 1960. Amigo Rafael, cuéntanos sobre los programas que tenemos aquí. Claro, tenemos descuento hasta 5 mil dólares en todos nuestros carros usados, pero no solamente eso Alejandra. Estamos dando garantía de por vida en cualquier carro usado que compre con nosotros en Hub Hyundai. Garantía de por vida, motor y transmisión. En carros nuevos, Alejandra déjame explicarte algo muy interesante que tenemos. Tenemos garantía hasta las 100 mil millas, garantía hasta las 100 mil millas o 10 años. Otra cosa interesante para ustedes las mujeres, tenemos 5 años de asistencia vial. ¿Qué significa asistencia vial? Si te quedas en Catolina, llamas a la gurú y no pagas. Si se te echa a perder el carro o cualquier problema, quieres cambiar una llanta, no pagas. Llamas a nuestro servicio y te damos estos servicios por 5 años gratis. Eso está fabuloso Rafael, fabuloso. Por eso tienes que venir aquí, visita nuestra página web o llama a los teléfonos porque Hub Hyundai Rafael lo tiene. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Hub Hyundai con este súper especial de carro para usted amigos, para los que nos estás viendo, para que te lleves hoy mismo el auto de tus sueños. Cuéntanos más Rafael. Claro que sí, estamos situados en el 290 entre la Eldritch y la 1960. Acuérdense, entre la Eldritch y la 1960 en el 290. Rafael, cuéntanos más de esta SUV Hyundai Tucson 2016 que está súper hermosa. No, esto es una belleza, es una SUV 1.6 turbo. Un motor turbo que puedes hacer lo que quieras, disfrutar la playa, tu trabajo, para cualquier tipo de uso. Lo más importante amigo hispano que nos está viendo es el pago de esta camioneta. Esta camioneta aquí en este especial se la vamos a dar por 299 al mes. No solo eso, no solo eso, es que esta camioneta se la vamos a dar con un rembolso de mil dólares. Así como escuchó, mil dólares solamente en este especial, ¿verdad Rafael? Claro que sí, claro que sí. Vengan nuestros amigos hispanos con licencia mexicana, licencia de aquí, sin social security. Aquí estamos y los aprobamos. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Quiero que recuerden que estamos ubicados en el 290 entre la Eldritch y la 1960. Amigo Rafael, cuéntanos sobre los programas que tenemos aquí. Claro, tenemos descuentos hasta 5 mil dólares en todos nuestros carros usados. Pero no solamente eso Alejandra, estamos dando garantía de por vida en cualquier carro usado que compre con nosotros el Hub Hyundai. Garantía de por vida, motor y transmisión. En carros nuevos, Alejandra, déjame explicarte algo muy interesante que tenemos. Tenemos garantía hasta las 100 mil millas. Garantía hasta las 100 mil millas o 10 años. Otra cosa interesante para ustedes las mujeres, tenemos 5 años de asistencia vial. ¿Qué significa asistencia vial? Si te quedas sin gasolina, llamas a la gurú y no paga. Si se te echa a perder el carro o cualquier problema, quieres cambiar una llanta, no paga. Llamas a nuestro servicio y te damos esos servicios por 5 años gratis. ¿Qué te parece? Es tan fabuloso Rafael, fabuloso. Por eso tienes que venir aquí, visita nuestra página web o llama a los teléfonos porque Hub Hyundai Rafael lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai con este súper especial. Vamos a continuar con este súper carro que es un Hyundai Sonata 2016. Cuéntanos Rafael. Claro que sí, claro. Esto es una maravilla. Nada más la garantía que le vamos a ofrecer son 10 años, 100 mil millas. 10 años, 100 mil millas. 5 años de asistencia en la vía y 6 años bumper to bumper, 60 mil millas. ¿Quién puede competir con nosotros, Alejandra? Nadie. Solo tiene que venir aquí, llama a nuestros teléfonos o visita nuestra página web. Ahí vas a encontrar toda la información que tenemos. Lo más importante de este es el pago, amigo hispano. Este carro está por solo 299 dólares al mes. Claro que sí, 299 dólares al mes. Si no tiene licencia, ven, aquí te lo damos. Si tiene trabajo, tu trabajo, tu crédito. Ven y búscanos aquí. Cuéntate Rafael que Hub Hyundai lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai ahora con este super vehículo que es un Hyundai Elantra 2016. Lo más importante es que quiero que sepa, amigo hispano, ¿cómo hacemos para llevarme este vehículo a casa, Rafael? Esto es muy fácil. Aquí si lo vienes a visitar a Hub Hyundai, te lo puedes llevar hoy mismo. Tu trabajo es tu crédito. Si no tienes licencia, no importa. Si no tienes Social Security, no importa. Ven, pregunta por mí, por Rafael y te aseguro que hoy mismo sales manejando. Porque aquí en Hub Hyundai te damos la posibilidad de que tengas el vehículo que tú quieras. ¿Quieres saber cuánto tal? Este super vehículo está por 199 al mes. ¿199? Claro que sí, 199 dólares al mes te puedes llevar este carro hoy mismo. Ven a visitarnos. Eldritch, 19.60 y las 2.90. Estamos situados en las 2.90 entre la Eldritch y las 19.60. Aquí estamos, te esperamos familia. Ven a buscarnos. Porque Hub Hyundai, Rafael, lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai y quiero que me cuentes, Rafael, todos los beneficios que ofrece Hub Hyundai en este super especial. Mira, tenemos un especial para este mes espectacular. Tenemos en los carros Elantra descuento hasta 3.500 dólares. Y en los carros Accent igualmente. Tenemos descuento hasta 3.500 dólares en los carros nuevos aquí en Hub Hyundai. No solamente eso, amigo hispano, también te ofrecemos garantía de dos años. Todos nuestros vehículos están en óptimas condiciones listos para ti. Para que hoy mismo llames aquí, visites nuestras páginas y salgas manejando. Este super vehículo que es un Hyundai Accent 2016. Te lo damos por tan solo pagos de 175 dólares al mes. Sí, 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 es verdad. Tenemos garantía de dos años en aceite. Te podamos dar todo tu mantenimiento por dos años. El departamento de mantenimiento en aceite. En todo lo que tú necesitas. Siempre te vamos a apoyar y vas a estar aquí con nosotros. Porque Hub Hyundai lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Amigo Rafael, quiero que me cuente cómo hace ese amigo hispano para llevarse un carro si está en este país y no tiene crédito, no tiene seguro social. ¿Cómo puede hacer? Alejandra, es muy fácil, es muy fácil. Nada más vengan a visitarnos aquí a Hub Hyundai. Tenemos alrededor de 28 bancos trabajando con nosotros para nuestra comunidad hispana. Vengan, pregunten por Rafael, su humilde servidor, que aquí los ayudamos a conseguir tu crédito. Si no tienes crédito, no importa. Si no tienes socias, no importa. Ven y búscanos, Alejandra. Visítanos, visita nuestra página web o llama los números que tenemos en pantalla. Para que tengas este carro, tenemos muchísimos más. Pero esta Hyundai 2016 está súper fabulosa. Y te la vamos a dar por pagos de 329 al mes. 329, súper accesible para usted, amigo hispano. 329, y así es. Y acuérdense, 100,000 millas de garantía. 100,000 millas en garantía, 5 años de Road Assistant y 6 años de Bumper to Bumper. Porque aquí en Hub Hyundai, lo tenemos. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Quiero que recuerden que estamos ubicados en el 290 entre la Elwich y la 1960. Amigo Rafael, cuéntanos sobre los programas que tenemos aquí. Claro, tenemos descuento hasta 5,000 dólares en todos nuestros carros usados. Pero no solamente eso, Alejandra. Estamos dando garantía de por vida en cualquier carro usado que compre con nosotros en Hub Hyundai. Garantía de por vida, motor y transmisión. En carros nuevos, Alejandra, déjame explicarte algo muy interesante que tenemos. Tenemos garantía hasta las 100,000 millas. Garantía hasta las 100,000 millas o 10 años. Otra cosa interesante para ustedes las mujeres. Tenemos 5 años de asistencia vial. ¿Qué significa asistencia vial? Si te quedas sin gasolina, llamas a la gurú y no paga. Si se te echa a perder el carro o cualquier problema, quieres cambiar una llanta, no paga. Llamas a nuestro servicio y te damos estos servicios por 5 años gratis. ¿Qué te parece? Es tan fabuloso, Rafael. Fabuloso. Por eso tienes que venir aquí, visita nuestra página web o llama a los teléfonos. Porque Hub Hyundai, Rafael, lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai con este súper especial. Ahora con este Tahoe Chevy 2015 que te la vamos a dar a ti, amigo Hispano, por pagos de 399 al mes. Cuéntanos, Rafael, de los beneficios. Claro que sí, mi familia Hispana. Somos el único dealer aquí en Houston que te da garantía de por vida en cualquier carro usado que tú compres. No te dejes de engañar más. Ven a buscarlo. Busca a Rafael. Garantía de por vida en carros usados. Tenemos una amplia variedad de vehículos. Solo visita nuestra página web. Ve toda la información. Llama a nuestros teléfonos y ven aquí para que hoy mismo salgas manejando. Tenemos un especial para usted todo este año. Solo tienes que venir aquí. Pregunta por mi amigo Rafael y te voy a dar toda la información. No importa si no tienes seguro social, si no tienes crédito. Nosotros te vamos a dar la oportunidad de que hoy te lleves el carro de tus sueños. ¿Verdad, Rafael? Claro, claro. Y lo más bonito, tenemos descuento hasta 5,000 dólares en los carros usados aquí en Hub Hyundai. Porque Hub Hyundai lo tiene. Claro que sí. Seguimos aquí en Hub Hyundai con este súper especial. Y ahora mi amigo Rafael les va a contar sobre esta GMC. Súper hermosa, Rafael. Claro, súper hermosa. Es una sierra GMC Texas Edition. Esta te la puede llevar con unos pagos muy bajitos. Si no tienes licencia, si no tienes Social Security, si tienes mal crédito, si tienes bancarrota, no te preocupes. Ven a buscarme. Yo te prometo que te puedes llevar esta camioneta. Tenemos descuento hasta 5,000 dólares si llamas ahora mismo. 5,000 dólares. Les tienes que decir que viste a Rafael, te doy 5,000 dólares más. Te digo algo. Te puedes llevar hasta 3,000 dólares cash para tu casa. Si no tienes crédito, si tienes crédito, aquí te aprobamos. Tenemos 28 bancos trabajando con nosotros para nuestra familia hispana. No solo eso, Rafael. También te ofrecemos todos los beneficios para ti, amigo hispano que nos está viendo. Dos años de garantía. Te damos estos pagos súper accesibles a ti. Y queremos que hoy mismo salgas manejando. Llama a nuestros números. Visítanos. Porque Hub Hyundai lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Quiero que recuerdes que estamos ubicados en el 290 entre la Elbridge y la 1960. Amigo Rafael, cuéntanos sobre los programas que tenemos aquí. Claro, tenemos descuento hasta 5,000 dólares en todos nuestros carros usados. Pero no solamente eso, Alejandra. Estamos dando garantía de por vida en cualquier carro usado que compre con nosotros el Hub Hyundai. Garantía de por vida, motor y transmisión. En carros nuevos, Alejandra, déjame explicarte algo muy interesante que tenemos. Tenemos garantía hasta las 100,000 millas. Garantía hasta las 100,000 millas o 10 años. Pero otra cosa interesante para ustedes las mujeres, tenemos 5 años de asistencia vial. ¿Qué significa asistencia vial? Si te quedas en Catolina, llamas a la gurú y no paga. Si te echa a perder el carro o cualquier problema, quieres cambiar una llanca, no paga. Llamas a nuestro servicio y te damos esos servicios por 5 años gratis. ¿Qué te parece? Eso está fabuloso, Rafael. Fabuloso. Por eso tienes que venir aquí, visita nuestra página web o llama a los teléfonos. Porque Hub Hyundai, Rafael, lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Y quiero que veas, amigo hispano, que tenemos una amplia variedad de vehículos para ti. Que salgas hoy manejando con el que tú quieras. Te muestro este Cadillac CTS 2012. Súper hermoso. Que con este especial te lo vamos a dar por 299 al mes. Cuéntanos más, Rafael. Claro que sí, es un bellísimo Cadillac. Pero quiero decirle a mi familia hispana, trae tu carro, no importa, en grúa. Te pago la grúa, tráeme tu carro si quieres en grúa y te doy hasta 3 mil dólares. Damos hasta 10 mil dólares en los carros usados Hyundai. Si tienes un carro usado Hyundai y lo quieres hacer, tráemelo. Te doy hasta 10 mil dólares. Y todos los beneficios, Rafael. No te olvides que aquí Hub Hyundai, amigo hispano, te vamos a ayudar a ti porque creemos en ti. Queremos que salgas manejando hoy. No importa si no tienes seguro social, si no tienes crédito, te vamos a ayudar. Llama a nuestro teléfono, visita nuestra página web, que solo Hub Hyundai te va a ayudar. Porque Hub Hyundai, Rafael, lo tiene. Seguimos aquí en Hub Hyundai. Quiero que recuerdes que estamos ubicados en el 290 entre la Elwich y la 1960. Amigo, Rafael, cuéntanos sobre los programas que tenemos aquí. Claro, tenemos descuento hasta 5 mil dólares en todos nuestros carros usados. Pero no solamente eso, Alejandra. Estamos dando garantía de por vida en cualquier carro usado que compre con nosotros el Hub Hyundai. Garantía de por vida, motor y transmisión. En carros nuevos, Alejandra, déjame explicarte algo muy interesante que tenemos. Tenemos garantía hasta las 100 mil millas. Garantía hasta las 100 mil millas o 10 años. Otra cosa interesante para ustedes las mujeres. Tenemos 5 años de asistencia vial. ¿Qué significa asistencia vial? Si te quedas sin gasolina, llamar a la gurú y no paga. Si te echa a perder el carro o cualquier problema, o quieres cambiar una llanta, no paga. Llama a nuestro servicio y te damos estos servicios por 5 años gratis. ¿Qué te parece? Resulta fabuloso, Rafael. Fabuloso. Por eso tienes que venir aquí, visita nuestra página web o llama a los teléfonos porque Hub Hyundai, Rafael, lo tiene. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en Hub Mitsubishi. Mi nombre es Alejandra y quiero mostrarles esta Super Outlander 2016 que tenemos aquí para ti en este especial. Esta está súper hermosa, bellísima. Es la SUV soñada para ti. Lo más importante que quiero que sepas es que los pagos para esta SUV son de $299 al mes. Es súper accesible. Aquí te ofrecemos con este especial que no importa si no tienes crédito o no tienes seguro social. Te vamos a ayudar, te vas a llevar este carro hoy mismo. Llama a los teléfonos, visita nuestra página web. Tenemos garantía de 10 años o 100 mil millas para ti. Solo tienes que venir, haz tu prueba de manejo, trae a toda tu familia, ve nuestros carros que te vamos a ofrecer todo lo que tú estás buscando. Te vamos a ayudar, amigo hispano, porque creemos en ti. No importa si no tienes crédito, lo importante es que estés trabajando y que puedas demostrar tus ingresos que puedes hacerlo. Pero ven aquí, llámanos o visítanos en Hub Mitsubishi. Seguimos aquí, amigos hispano, en Hub Mitsubishi. Y ahora por este especial quiero presentar este fabuloso vehículo que lo estamos ofreciendo, no en el precio que usted ve. Este carro por este especial te lo damos por $10 mil dólares y con un payment de $119 dólares al mes. Es súper accesible y te vamos a dar los mismos beneficios. No nos importa si no tienes crédito o tienes mal crédito, te vamos a ayudar aquí en Hub Mitsubishi. Te dice, sí, te dice, te vamos a dar la oportunidad, amigo hispano que nos está viendo. Lo más importante es que llame a nuestro número que ves en pantalla. Visita nuestra página web que te vamos a ofrecer excelentes beneficios para ti, para que hoy mismo salgas manejando. Te vamos a dar un 0% de interés en cualquier vehículo que usted adquiera por 84 meses completos. Porque queremos que usted tenga el carro de sus sueños. Este carro está súper fabuloso, un color silver bellísimo para toda su familia. Este es un carro que usted puede presumir. Solo tiene que venir aquí a Hub Mitsubishi, que Hub Mitsubishi lo tiene. Seguimos aquí, amigo hispano, Hub Mitsubishi, ubicados en el 290. Y quiero presentarte este fabuloso carro. Es un Corvette 2012, maravilloso, color blanco, súper deportivo, asientos de cuero. Que en este especial lo vamos a dar por un único pago en cash, que sería de $35,995. Súper accesible, pero es un carro fabuloso. Es un carro soñado que usted, amigo hispano, va a presumir con su novia, con sus amigos. Tiene que venir aquí, llamar a nuestro teléfono, visita nuestra página web. Le vamos a dar un 0% de interés por hasta 84 meses, dos años de garantía, de mantenimiento. Y queremos darte también 10 años o 100 mil millas de garantía. Este fabuloso Corvette tiene muy pocas millas, está casi nuevo y listo para que te lo lleves hoy mismo a casa. Lo único que tienes que hacer es venir para acá. Tenemos un taller de servicio que va a probar este crédito, este pago para ti, súper rápido. Solo tienes que venir aquí, llama a nuestro número que ves en pantalla. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Aquí en Hot Mitsubishi te ofrecemos una gran variedad de vehículos. Ahora tenemos, te presento amigos hispano, esta fabulosa F-150 Ford 2014 por pavos de $399 al mes. Súper accesible, es doble cabina, súper equipada para usted. El amigo constructor, el amigo trabajador que le gusta la troca, esta es la ideal para usted. Solamente tienes que llamar al número que ves en pantalla. Visítanos, estamos ubicados en el 290. Ven aquí a Hot Mitsubishi. Tenemos excelentes beneficios para ti, para que salgas manejando. Recuerda, lo más importante es el precio. Es que esto sale en $399 al mes. Súper accesible para ti. No nos importa tu crédito. No nos importa si no tienes seguro social. Aquí en Hot Mitsubishi te decimos sí, amigo hispano. Sí le vamos a ayudar. Ven aquí y consulta nuestra página, que Hot Mitsubishi tiene todo lo que busca. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Hola, amigo hispano. Quiero recordarte que aquí en Hot Mitsubishi te vamos a dar 10 años o 100 mil millas de garantía en todos los vehículos que quieras aquí con nosotros. Lo más importante es que tienes que llamar a los teléfonos que ves en pantalla o haz una consulta por internet para que veas todo el inventario que tenemos porque Hot Mitsubishi lo tiene. Hot Mitsubishi tiene el vehículo que tú estás buscando. Y lo más importante es que no nos importa si no tienes crédito, si no tienes seguro social. Solo ven aquí, visita nuestra página web, checa todos nuestros vehículos. Mira este fabuloso sedan que tengo 2015 Lancer. Súper hermoso, un color maravilloso. Y lo más importante es que lo vamos a dar por pagos de $195 al mes. $195 súper accesible. Nosotros te vamos a dar dos años de mantenimiento totalmente gratis y te vamos a ofrecer un 0% de interés hasta por 84 meses. Solo para ti, ven aquí y visítanos. Nosotros estamos en Hot Mitsubishi, ubicados en el 290. Seguimos aquí en Hot Mitsubishi. Ahora tengo esta hermosa Outlander Sport, color azul, rey, que me encanta. Quiero ofrecértela a ti, amigo hispano, por pagos de $299 al mes. Súper accesible, tenemos muchos beneficios para ti. Quiero que me llames ahora, pregunta por mí. Mi nombre es Alejandra, yo te voy a ayudar para que hoy mismo salgas manejando. Prueba nuestros carros, visita nuestra página web. Te ofrecemos muchísimos beneficios. No importa si no tienes crédito, si no tienes licencia de conducir. Te vamos a ayudar y te vamos a ofrecer 10 mil millas de garantía por todos nuestros vehículos que adquieras aquí mismo. Solo tienes que llamar, tienes que visitar nuestra página web. No importa si en otros concesionarios te dijeron que no. Mitsubishi lo tiene y te dice, sí te damos la oportunidad, amigo hispano. Sí queremos que te lleves el auto que tú quieras. Solo ven aquí, visita nuestra página web y recuerda que Hot Mitsubishi lo tiene. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en Hot Mitsubishi. Mi nombre es Alejandra y quiero mostrarle esta Super Outlander 2016 que tenemos aquí para ti en este especial. Esta está súper hermosa, bellísima. Es la SUV soñada para ti. Lo más importante que quiero que sepas que los pagos para esta SUV son de $299 al mes. Súper accesible. Aquí te ofrecemos con este especial que no importa si no tienes crédito, no tienes seguro social. Te vamos a ayudar, te vas a llevar este carro hoy mismo. Llama a los teléfonos, visita nuestra página web. Tenemos garantía de 10 años o 100 mil millas para ti. Solo tienes que venir, haz tu prueba de manejo, trae a toda tu familia. Ve nuestros carros que te vamos a ofrecer todo lo que tú estás buscando. Te vamos a ayudar, amigo hispano, porque creemos en ti. No importa si no tienes crédito. Lo importante es que estés trabajando y que puedas demostrar tus ingresos que puedes hacerlo. Pero ven aquí, llámanos o visítanos en Hot Mitsubishi. Seguimos aquí, amigo hispano, en Hot Mitsubishi. Y ahora por este especial quiero presentar este fabuloso vehículo que lo estamos ofreciendo, no en el precio que usted ve. Este carro, por este especial, te lo damos por $10 mil dólares. Y con un payment de $119 dólares al mes. Es súper accesible y te vamos a dar los mismos beneficios. No nos importa si no tienes crédito o tienes mal crédito. Te vamos a ayudar aquí en Hot Mitsubishi. Te dice, sí. Te dice, te vamos a dar la oportunidad, amigo hispano, que nos está viendo. Lo más importante es que llame a nuestro número que ves en pantalla. Visita nuestra página web. Que te vamos a ofrecer excelentes beneficios para ti, para que hoy mismo salgas manejando. Te vamos a dar un 0% de interés en cualquier vehículo que usted adquiera por 84 meses completos. Porque queremos que usted tenga el carro de sus sueños. Este carro está súper fabuloso. Un color silver bellísimo para toda su familia. Este es un carro que usted puede presumir. Solo tiene que venir aquí a Hot Mitsubishi, que Hot Mitsubishi lo tiene. Seguimos aquí, amigo hispano, en Hot Mitsubishi, ubicados en el 290. Y quiero presentarte este fabuloso carro. Es un Corvette 2012, maravilloso color blanco, súper deportivo, asientos de cuero. Que en este especial lo vamos a dar por un único pago en cash, que sería de $35,995. Súper accesible, pero es un carro fabuloso. Es un carro soñado que usted, amigo hispano, va a presumir con su novia, con sus amigos. Tiene que venir aquí, llamar a nuestro teléfono, visita nuestra página web. Le vamos a dar un 0% de interés por hasta 84 meses, dos años de garantía, de mantenimiento. Y queremos darte también 10 años o 100 mil millas de garantía. Este fabuloso Corvette tiene muy pocas millas. Está casi nuevo y listo para que te lo lleves hoy mismo a casa. Lo único que tienes que hacer es venir para acá. Tenemos un taller de servicio que va a probar este crédito, este pago para ti súper rápido. Solo tienes que venir aquí, llama a nuestro número que ves en pantalla, porque Hot Mitsubishi lo tiene. Aquí en Hot Mitsubishi te ofrecemos una gran variedad de vehículos. Ahora tenemos, te presento, amigo hispano, esta fabulosa F-150 Ford 2014 por pago de $399 al mes. Súper accesible, es doble cabina, súper equipada para usted, el amigo constructor, el amigo trabajador que le gusta la troca. Esta es la ideal para usted. Solamente tienes que llamar al número que ves en pantalla. Visítanos, estamos ubicados en el 290. Ven aquí a Hot Mitsubishi. Tenemos excelentes beneficios para ti, para que salgas manejando. Recuerda, lo más importante es el precio. Es que esto sale en $399 al mes. Súper accesible para ti. No nos importa tu crédito, no nos importa si no tienes seguro social. Aquí en Hot Mitsubishi te decimos sí, amigo hispano, sí le vamos a ayudar. Ven aquí y consulta nuestra página, que Hot Mitsubishi tiene todo lo que busca. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en Hot Mitsubishi. Mi nombre es Alejandra y quiero mostrarle esta Super Outlander 2016 que tenemos aquí para ti. En este especial, esta está súper hermosa, bellísima. Es la SUV soñada para ti. Lo más importante que quiero que sepas es que los pagos para esta SUV son de $299 al mes. Súper accesible. Aquí te ofrecemos con este especial, que no importa si no tienes crédito, no tienes seguro social. Te vamos a ayudar, te vas a llevar este carro hoy mismo. Llama a los teléfonos, visita nuestra página web. Tenemos garantía de 10 años o 100 mil millas para ti. Solo tienes que venir, haz tu prueba de manejo, trae a toda tu familia. Ve nuestros carros, que te vamos a ofrecer todo lo que tú estás buscando. Te vamos a ayudar, amigo hispano, porque creemos en ti. No importa si no tienes crédito. Lo importante es que estés trabajando y que puedas demostrar tus ingresos, que puedes hacerlo. Pero ven aquí, llámanos o visítanos en Hot Mitsubishi. Seguimos aquí, amigo hispano, en Hot Mitsubishi. Y ahora por este especial, quiero presentar este fabuloso vehículo que lo estamos ofreciendo. No en el precio que usted ve. Este carro, por este especial, te lo damos por $10 mil dólares. Y con un payment de $119 dólares al mes. Súper accesible. Y te vamos a dar los mismos beneficios. No nos importa si no tienes crédito o tienes mal crédito. Te vamos a ayudar aquí en Hot Mitsubishi. Te dice, sí. Te dice, te vamos a dar la oportunidad, amigo hispano, que nos está viendo. Lo más importante es que llame a nuestro número que ves en pantalla. Visite nuestra página web. Que te vamos a ofrecer excelentes beneficios para ti. Para que hoy mismo salgas manejando. Te vamos a dar un 0% de interés en cualquier vehículo que usted adquiera. Por 84 meses completos. Porque queremos que usted tenga el carro de sus sueños. Este carro está súper fabuloso. Un color silver bellísimo para toda su familia. Este es un carro que usted puede presumir. Solo tiene que venir aquí a Hot Mitsubishi. Que Hot Mitsubishi lo tiene. Seguimos aquí, amigo hispano, Hot Mitsubishi. Ubicados en el 290. Y quiero presentarte este fabuloso carro. Es un Corvette 2012. Maravilloso color blanco. Súper deportivo. Asientos de cuero. Que en este especial lo vamos a dar por un único pago en cash. Que sería de 35.995. Súper accesible. Pero es un carro fabuloso. Es un carro soñado que usted, amigo hispano, va a presumir con su novia, con sus amigos. Tiene que venir aquí, llamar a nuestro teléfono. Visita nuestra página web. Le vamos a dar un 0% de interés por hasta 84 meses. Dos años de garantía de mantenimiento. Y queremos darte también 10 años o 100 mil millas de garantía. Este fabuloso Corvette tiene muy pocas millas. Está casi nuevo y listo para que te lo lleves hoy mismo a casa. Lo único que tienes que hacer es venir para acá. Tenemos un taller de servicio que va a probar este crédito, este pago para ti súper rápido. Solo tienes que venir aquí. Llama a nuestro número que ves en pantalla. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Aquí en Hot Mitsubishi te ofrecemos una gran variedad de vehículos. Ahora tenemos, te presento, amigo hispano, esta fabulosa F-150 Ford 2014 por pavos de 399 al mes. Súper accesible. Doble cabina. Súper equipada para usted. El amigo constructor. El amigo trabajador. Que le gusta la troca. Esta es la ideal para usted. Solamente tienes que llamar al número que ves en pantalla. Visítanos. Estamos ubicados en el 290. Ven aquí a Hot Mitsubishi. Tenemos excelentes beneficios para ti. Para que salgas manejando. Recuerda, lo más importante es el precio. Es que esto sale en 399 al mes. Súper accesible para ti. No nos importa tu crédito. No nos importa si no tienes seguro social. Aquí en Hot Mitsubishi te decimos sí, amigo hispano. Sí le vamos a ayudar. Ven aquí y consulta nuestra página. Que Hot Mitsubishi tiene todo lo que busca. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Hola, amigo hispano. Quiero recordarte que aquí en Hot Mitsubishi te vamos a dar 10 años o 100 mil millas de garantía. En todos los vehículos que quieras aquí con nosotros. Lo más importante es que tienes que llamar a los teléfonos que ves en pantalla. O haz una consulta por internet. Para que veas todo el inventario que tenemos. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. Hot Mitsubishi tiene el vehículo que tú estás buscando. Y lo más importante es que no nos importa si no tienes crédito. Si no tienes seguro social. Solo ven aquí. Visita nuestra página web. Checa todos nuestros vehículos. Mira este fabuloso sedan que tengo. 2015 Lancer. Súper hermoso. Un color maravilloso. Y lo más importante es que lo vamos a dar por pavos de 195 al mes. 195 súper accesible. Nosotros te vamos a dar dos años de mantenimiento totalmente gratis. Y te vamos a ofrecer un 0% de interés hasta por 84 meses. Solo para ti. Ven aquí y visítanos. Nosotros estamos en Hot Mitsubishi. Subicados en el 290. Seguimos aquí en Hot Mitsubishi. Ahora tengo esta hermosa Outlander Sport. Color azul rey que me encanta. Quiero ofrecerte la tía amigo hispano por pavos de 299 al mes. Súper accesible. Tenemos muchos beneficios para ti. Quiero que me llames ahora. Pregunta por mí. Mi nombre es Alejandra. Yo te voy a ayudar para que hoy mismo salgas manejando. Prueba nuestros carros. Visita nuestra página web. Te ofrecemos muchísimos beneficios. No importa si no tienes crédito. Si no tienes licencia de conducir. Te vamos a ayudar y te vamos a ofrecer 10 mil millas de garantía por todos nuestros vehículos que adquieras aquí mismo. Solo tienes que llamar. Tienes que visitar nuestra página web. No importa si otros concesionarios te dijeron que no. Mitsubishi lo tiene. Y te dice si te damos la oportunidad amigo hispano. Si queremos que te lleves el auto que tú quieras. Solo ven aquí. Visita nuestra página web. Y recuerda que Hot Mitsubishi lo tiene. Aquí en Hot Mitsubishi cerramos con broche de oro amigo hispano. Cerramos con este hermosísimo Mitsubishi Outlander 2015. Color negro fabuloso. Y que te lo vamos a dar hoy mismo por este especial. Con un super descuento de 6 mil dólares del precio final. Y solamente vas a tener que dar 299 dólares al mes. Super accesible para ti. Te ofrecemos muchos beneficios. No importa si no tienes crédito. Si no tienes seguro social. Aquí te vamos a ayudar. Tenemos nuestro propio taller de servicio que te aprueba el crédito hoy mismo. Super fácil. Tienes que venir aquí. Llama a los teléfonos. Haz tu prueba de manejo. Checa todos nuestros carros que te vamos a ayudar. Te vamos a dar un 0% de interés hasta por 84 meses en todos nuestros vehículos. Dos años de garantía o mantenimiento gratis. Solamente ven aquí. Llama a nuestros teléfonos. Porque Hot Mitsubishi lo tiene. La estoy calentando. La estoy provocando.